¿Qué te pasaba cuando me ocultaste la verdad? ¿De qué me hablas? Hablo de que tú sabías perfectamente que no podías tener hijos. Y lo sabías desde antes de que nos casáramos. Pero ¿sabes qué? Ahora dudo. Dudo que ames a mi hijo como él te ama a ti. Cristian, estaba por irme, pensé que ya no vendrías. Doctor, perdón, me salió un imprevisto. Pero siéntate, por favor. Gracias. No le quito mucho tiempo, doctor. Nuria ya me contó lo que está pasando ahí. Me alegra que compartan esta situación. La verdad fue algo que no esperaba. Las secuelas que dejó ese maldito cáncer. Y ahora ella, bueno, usted sabe, ahora no puede tener hijos. Cristian, Nuria no te explicó. ¿Qué cosa? Que el cáncer no le dejó ninguna secuela. ¿De qué me está hablando, doctor? El cáncer no tuvo nada que ver en esta situación. Nuria nunca ha podido ser madre. ¿Qué? No, señora. Yo lo amo más que a mi vida. Más que nada en este mundo. Quisiera creerte. No. Usted nunca creyó en mi amor por su hijo. Usted me cree indigna. Me cree poca cosa para él. Es más, en el fondo seguramente piensa que yo soy una ladrona. No, Marcela. De ninguna manera. Abrí mi corazón para saber quién eras sin prejuicios. Miente. Solo el tiempo va a decir quién miente aquí. Lo único que pido es que mi hijo no salga lastimado. Que no le destroces el alma, porque no lo soportaría. Yo jamás traicionaría a Alessandro. Hay muchas maneras de traicionar, Marcela. Creo que no nos estamos entendiendo, señora. Lo único que a las dos nos interesa es la felicidad de Alessandro. Y por eso vine a pedirle que la diferencia que tuvimos pues quede entre nosotras. Qué pena. Yo ya le conté a mi hijo lo que pasó. No puede ser, doctor. Eso no es posible. Me temo que sí. Lamento que tu esposa no te haya dicho las cosas como son, pero es mi obligación hacerlo. Pero, pero, ¿cómo? Puedes corroborar esta información con el ginecólogo de Nuria, quien, por cierto, la atendió desde la adolescencia para tratar de resolver el problema sin resultados. Usted me está diciendo que Nuria sabía que no podía tener hijos antes de casarse conmigo. Así es. Lo lamento mucho, Cristian, pero cualquier otra aclaración creo que debes de hacerla con ella. Yo como médico me limito a cumplir diciéndote la verdad. No, si se le hacía tarde para dejarme en mal con Alessandro, ¿no? Yo solo dije lo que pasó. Que decidiste hacer la boda a tu manera. Y debe de haberle agregado de su cosecha. De verdad no entiendo qué se trae conmigo. Si yo he tratado de darle gusto, tal vez, tal vez ese fue mi error. Querer quedar bien con usted cuando con nada le iba a tener contenta. ¿Es todo lo que me querías decir? Sí. Y le pido por el bien de Alessandro que tratemos de llevarla lo mejor posible. Me queda muy claro lo que piensa de mí. Yo no sé qué pensar de ti, Marcela. Pues estamos a las mismas. Lo único cierto es que las dos amamos a Alessandro. Y por él yo hago lo que sea. Hasta hacer de cuenta que no me ha dicho lo que me ha dicho. Yo haré lo mismo. Perfecto. No la molesto más. Con permiso. Ay, la muy sinvergüenza. Ya le había contado todo a Alessandro. Como que cambió mucho de repente, ¿no? Más bien como que me di cuenta que todo es una máscara. Bien me lo advirtió Valeria. De esa mujer no hay que fiarse. ¿Y qué tanto le habrá contado a Alessandro? Pues mira, según ella, solamente que yo hice cambios en la boda. Pero es que no es el qué, sino el cómo, como lo haya dicho. Ya sabes. Bueno, pues si se te adelantó, no te queda de otra que tú contarle tu versión a Alessandro. Es que no sé. Mira, si él no me llamó para decirme nada es porque tal vez no lo tomó muy en serio. Y si yo voy y se lo digo, tal vez ahí sí se haga un gran problema. Bueno, pues sí, tal vez tienes razón. Igual y no le dio importancia a las quejas de su mamá. Ay, no, no, no. Mejor no digo nada. No quiero empañar esta felicidad. Este sueño que a pesar de todas las dificultades se me está volviendo realidad. Así que no quiero que nada lo dañe. Está tan cerca, tan cerca. No sé qué me enamoró tanto de esta mujer con cara de niña traviesa y escopeta al hombro. Ay, Marcela. Algo me decía que ese era el hombre que estaba esperando. El hombre que el destino me había mandado. que algún día vas a seguir mis pasos. Ya, pa. Espérame, espérame. Soy del señor Quiñones Union para hablar en francés marca el uno, para hablar en Totonaca marca el dos. A sus órdenes. Don Timoteo, usted siempre tan jocoso. Algo me decía en mi corazón que esta llamada era de la emperatriz de mi alma. ¿Es usted clarividente también? Ah, qué bueno. Porque entonces me imagino que ya habrá adivinado que lo voy a citar en el bar. ¿En el bar? Sí, sí, me urge que baje. Sus palabras son músicas para mis oídos. Me lanzo como flecha para allá porque, pues, le tengo una sorpresita. ¿Otra? Platicamos en el bar. Ahí lo espero. Voy volando. Ay, mi Junior. Deseame suerte. Mucha suerte, pa. Pero con enjundia, hombre. Pues parece que me dieron semidia pasaba en la montera. No, no crees que le va a tener envidia, pa. Ya sabe que yo espero que usted y ella se la pasen bien. No me veo. No parezco hasta el llanero solitario. No me esperes despierto. Bármete porque va a ser una noche. Sí, ya, pa. Va por ti, matador. ¿Qué haces aquí? ¿No se supone que ibas a ver a mi papá? Sí, ya lo sé. Lo mandé al bar para distraerlo. Necesito sacar mi ropa. Tengo una cita. Pues sí, pero con mi papá, ¿no? No, otra. De negocios. ¿Hasta ahora? ¿Estás celoso? Tendría que estarlo. Ay, no, ¿cómo crees? Es una cita de trabajo. En este negocio a cada rato hay cenas y eventos nocturnos. Es una lata. Pero pues es que mi papá cree que... ¿Tu papá? Tu papá siempre queima muchas cosas, Lencho. Pero yo nunca le he dado alas. Lo que pasa es que él tiene una imaginación muy grande. Con permiso. Lencho. ¿Dónde está mi ropa? 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 El número que usted marcó se encuentra apagado o fuera del área de servicio. Mi amor, ¿cómo te estaba marcando? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué te pasa? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué te pasa? O mejor dicho, ¿qué te pasaba cuando me ocultaste la verdad? ¿De qué me hablas? Hablo de que tú sabías perfectamente que no podías tener hijos y lo sabías desde antes de que nos casáramos. Eso no es verdad. ¿De dónde es así? Deja de darme evasivas y dime la verdad. ¿No han sido ya demasiados años de mentiras? ¿Demasiados años haciéndome creer que podíamos formar una familia? Estoy esperando una respuesta. Y por favor, ni te molestes en negarlo. vengo de hablar con el doctor Bolaños y me lo dijo todo. No quería perderte, Cristian. No quería. Cristian, no quería perderte. No, yo de Octavia no sé nada. Ni me encombe su vida. Todas son iguales. Bueno, esto me huele a mal de amores de aquí hasta San Bartolo, hombre. Es un mal, sí es un mal, pero ya no de amores. Esa mujer no se merece mi cariño. Mi devoción. Sufro, sufro. Pero no porque tenga esperanzas de recuperarla, sino porque más que trato de olvidarla, más me acuerdo de ella. Eso me sonó a canción de José Alfredo Jiménez, que en paz descanse. En mis historias se podrían escribir varias canciones de despechados. Fíjese que yo pensaba, ¿no? Pensaba que usted era del otro bando y que yo le gustaba para suegro. ¿Por qué, Nuria? ¿Por qué no fuiste sincera desde el principio? ¿Qué te iba a decir? Hola, me llamo Nuria y soy estéril. ¿No te quieres casar conmigo? Por favor, Nuria. Me enamoré de ti así. En un instante supe que eras el hombre perfecto para mí. Y no te quise asustar si te decía la verdad. ¿Y cuando te propuse matrimonio, qué? ¿Por qué no me lo dijiste entonces? Por la misma razón, por el mismo miedo. Exactamente el mismo miedo a perderte. Solo que ahora tenía otra cosa más que perder. ¿No te pusiste a pensar en lo que perdería yo? ¿No se te ocurrió pensar, aunque sea un segundo en mí? Sí, sí, pero yo no tuve el valor. Lo intenté, pero no pude. Estaba aterrada de que casas a la boda, Cristian. El sueño de mi vida con... con el hombre de mi vida. ¿El hombre de tu vida? ¿Al que no pudiste decirle la verdad? ¿El hombre de tu vida en quien no tuviste confianza? Yo no digo que esté bien. Solo te pido que te pongas en mi lugar. Tal vez esta culpa que tengo por haberte ocultado la verdad, eso fue lo que me enfermó. Tal vez ese fue mi castigo. Ahora me vas a chanquejar con eso. No. No, no, no. Si te sentías tan culpable, ¿por qué no hablaste? No es tan fácil. Se fue volviendo una bola de nieve, una carga de años. Sabes perfectamente que yo estaba dispuesto a dar la vida por ti, a sacarte de esta enfermedad como fuera. Siempre te mostré mi apoyo incondicional. Hasta acepté que fueras a tratarte sola, Houston. Acepté que prefirieras la compañía de tu madre a la mía. Eso, eso hacía más grande mi sentimiento de culpa, mi amor, que tú fueras tan bueno conmigo. No, mi amor. ¿Eso es lo que me merezco? ¿Esta decepción? ¿Esta mentira? ¿Enterarme por un tercero que no voy a poder tener un hijo contigo? ¿Que tú lo sabías desde hace años? Eso me merezco. No. No. Esta noche, cuando la licenciadeza se presente frente a mí... La licenciada no va a venir. ¿Cómo? Pues es que la vi salir del hotel y no va a venir. Pues bienvenida aquí. No, 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 no. ¿Cuándo llegaste, llegabas mucho ahí? No, no, no. Acabo de entrar. ¿Por qué te inquieta? ¿Te sabías? Sí, sí, yo creo que estaba soñando feo. Ay, pero qué bueno que ya estás aquí. Sí, ya está. Mi amor, ¿qué va a llegar? ¿Alguna novedad? Sí, muchas, pero... Nos platicamos mañana, sí, ya es tarde. Amor, ¿qué fue lo que pasó entre... entre mi mamá y tú? Me dijo mi mamá y tú... Ya está ahí. ¿Qué pasa lo que have? Yo lo hago, yo... Estoy tan bien.